Entonces mi padre me consiguió ya trabajos. Fui vendedor de un prestigioso almacén que ya no puedo nombrar porque ya no... Sears. Ah, sí. Vendía ropa para niños. Me echaron porque me quedaba dormido encima de la ropa. Después instalé radios en los automóviles. Ahí aprendí a conocer una cosa en mi vida que ya me marcó. Pero gente que había estudiado conmigo en un colegio tan importante como el Gimnasio Moderno, cuando me veían debajo de un carro instalando una antena o algo, ya no me saludaban. Ya aprendí yo a conocer que parece que a uno lo saluda mucho según el vestido que tenga puesto. Luego me fui de camarero a la flota mercante. Eso sí me encantó. Me ascendieron a mayordomo, donde no se trabaja, no se hace nada. O sea, da uno una gran vida, come lo que quiera, se levanta lo que quiera. Y el mar marca mucho. El mar me convenció que yo era un gorgojo en el mundo. Que lo que uno piensa en tierra no es lo mismo. Que si a mí me hubieran dicho mientras estaba en el mar que el presidente de la República había muerto, me había importado un pito. Que a mí lo único que me importaba ya era que no se muriera el capitán del barco. Pero el presidente no. Y que si me hubieran dicho aún más exagero que se había muerto mi hermano o mi papá, pues lo había asumido con una enorme tristeza, pero no más. Por la inmensidad del mar. Y por la soledad que produce el mar también. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.